Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar los estimados alumnos, estimados compañeros profesores. Como saben, ustedes nos encontramos en el estudio de TV de Gest. En su programa con las matemáticas, tú también puedes. Y como saben, el objetivo de este programa es reforzar los diferentes temas ya adquiridos o aprendidos en los tres años. Y también uno de los objetivos es que para este mes de junio, ustedes hagan una excelente prueba en la prueba enlace y la de Comipens. Nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 77, ¿verdad? La cual nos va a mostrar un problema y sus diferentes soluciones. Comenzamos. Hola, mi nombre es Alejandro Córdoba. Vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 77, Ricardo Flores Magón. Les vengo a explicar lo que vendría siendo el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un método de resolución para aplicar en los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos, como su nombre los dice, es un triángulo que proviene de un... La unión de los dos triángulos nos daría como resultado un rectángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras plantea que la suma de los cuadrados de los catetos nos van a dar el resultado que buscamos en este problema, que en este caso vendría siendo la hipotenusa. El problema plantea lo siguiente. Juan construyó una rampa que tiene 5 metros de largo y 1 metro de altura. ¿Cuánto mide la distancia que recorre al subir la rampa? Ok. Para resolver el problema necesitamos tomar en cuenta primero los datos. Los datos serían los siguientes. Tiene 5 metros de largo, lo estamos marcando acá abajo. 5 metros de largo y 1 metro de altura, también está marcado acá. El teorema de Pitágoras dice que debemos nombrar a los lados de los triángulos como catetos A, B y C. Este lo vamos a nombrar A, B y C. El C también lo podemos conocer también como hipotenusa. La fórmula para su resolución es la siguiente. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Entonces ahora vamos a sustituir por los valores. Y luego realizamos nuestras operaciones. Como resultado final nos daría 26. Tenemos lo que es C cuadrada, pero ahora queremos averiguar cuánto vale C. Para esto vamos a tener que sacarle raíz cuadrada 26. La raíz cuadrada es la obtención de la multiplicación de dos números que por sí mismos se acerquen o nos den el resultado en concreto. Y se realiza así. Un número que multiplicado por sí mismo se acerque o nos den con exactitud 26 vendría siendo 5. Aquí nos sobra 1. Bueno, en este caso tendríamos que usar decimales. Los decimales aquí no implicarían tanto porque ya estamos llegando a un resultado casi en concreto. No sobra nada más 1. Entonces vamos a buscar un resultado que se acerque demasiado... 5 que se acerque demasiado a uno de los resultados de los incisos que tenemos acá abajo. Entonces 5, en el inciso C tenemos marcado 5.1. Entonces, como es un resultado que no se pasa de lo que nos salió en la raíz cuadrada, podríamos concluir que el resultado final es 5.1. Inciso C. A continuación mi compañera Susette Tokski nos va a pasar a explicar el mismo problema pero con otra solución. Hola, mi nombre es Susette Tokski y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 77 Ricardo Flores Magón. El problema es el siguiente. Juan construyó una rampa que tiene 5 metros de largo y de altura 1 metro. ¿Cuánto mide la distancia que recorre al subir la rampa? Las opciones son las siguientes. A, 3.46 metros. B, 4.89 metros. C, 5.1 metros. Y D, 6 metros. En dicho problema aplicaríamos el teorema de Pitágoras. Este solo se aplica cuando hablamos de triángulos rectángulos. Y en dicho problema el triángulo rectángulo su ángulo es de 90 grados. Y el ángulo recto lo formarían los catetos A y B, que en este caso dan las medidas de 1 y 5. La fórmula para realizar este problema es El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de ambos catetos. Sustituiríamos los valores de A y B, ya que C es el resultado que intentaríamos encontrar. A es igual a 1, y hay que recordar que el cuadrado de un número es dicho número multiplicado por sí mismo. En este caso sería 1 por 1 más B, que es igual a 5, 5 por 5. 1 por 1 es igual a 1, y 5 por 5 es igual a 25. La suma de estos dos da 26. Este resultado lo arrojaría en potencia. C cuadrada es igual a 26. Para quitar de la C la potencia, que es el cuadrado, ocuparíamos la jerarquía de operaciones y su contrario. El contrario de una potencia sería la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 26, en este caso, es 5. Para ser más exactos, podemos ocupar los puntos decimales. Si pusiéramos el punto decimal aquí, sería 5.1. Y la respuesta correcta sería la C, 5.1 metros. Esta fue la participación de la Escuela Secundaria Técnica número 77, Ricardo Flores Magón. Gracias por su atención. ¿Qué les pareció este subprograma? ¿Cómo vieron las diferentes soluciones? ¿Les ayudó? Seguramente sí. Porque son diferentes algoritmos para la solución de un problema. Agradecemos a la Escuela Secundaria Técnica número 77, y a nuestro director general por la realización del mismo. Y no se olviden en compartir, ¿verdad?, estos videos en las diferentes redes sociales. Ustedes son los que hacen este programa. Y recuerden que TV de GEST te ve aprendiendo. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!